Y por otra parte, también Ricardo Gallardo llevará a cabo una reunión con el todavía titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Juan Carlos Valladares, quien fue elegido como candidato al Senado de la República, esto, como usted lo sabe, por el Partido Verde Ecologista de México, con el objetivo de seleccionar a quien tomará su lugar en la dependencia. Esta semana me reúno con Juan Carlos para ya tener el nuevo responsable, vamos a hacerlo juntos, tiene que ser alguien del equipo también que haya apoyado mucho a Juan Carlos, para que le dé seguimiento a todos los proyectos que traemos de inversión que son mayores, sobre todo la gira de Japón que tenemos pendiente todavía, pues tiene que ser alguien del equipo, alguien muy cercano a Juan Carlos y a un servidor. Gracias.